Tú te acercas más a mí Y no me puedo resistir Entregarme todo a ti Haz lo que tú quieras de mí Con ninguna condición Dame tu liberación Poco a poco vas a ver Lo que entre tú y yo puede suceder No me dejes solo No podré aguantarlo Mirame otra vez Yo sé que ya tú ves lo que podríamos tener No me dejes perder Dulce mi paladar Imposible retirar Lentamente me dejas ver Todo lo que tú pretendes hacer No me dejes solo No podré aguantarlo Mirame otra vez Yo sé que ya tú ves lo que podríamos tener No me dejes perder No me dejes perder Sé muy bien que ves Ya todo lo que puede suceder Solo mírame Solo mírame Ya yo sé muy bien Todo puedes hacer Solo mírame Solo mírame Ya yo lo sé muy bien Solo mírame Solo mírame No me dejes perder No me dejes perder No podré aguantarlo No podré aguantarlo Mírame otra vez Yo sé que ya tú ves lo que podríamos tener No me dejes perder No me dejes perder No me dejes perder No me dejes perder Oh, oh, oh